¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Proaño y pasaba por aquí para invitarte a que te suscriba a mi nuevo canal. Yo sé que la vamos a pasar bien, yo sé que la vamos a pasar genial, porque tengo muchas ideas y tengo muy buen contenido para todos ustedes, más que todo un contenido sano. Así que mis amigos, este es mi nuevo canal y estoy aquí dirigiéndome a todos ustedes, bueno a las personas que van a ver mi primer video, a que se suscriban y le den like. Bueno, como les digo, en conjunto de todos ustedes, sé que lo vamos a lograr. Y aquí te voy a dar tres razones a que te suscribas a mi nuevo canal. Número uno, aquí vamos a realizar contenidos chéveres, bacán, divertidos, porque yo sé que la vamos a pasar genial. Número dos, aquí en este canal yo los voy a tratar súper que bien, con amor, con cariño, porque este corazón va a ser para ustedes. Número tres, voy a dar lo mejor de mí, con un contenido de calidad, para que todos ustedes se diviertan. Así que ya saben amigo, únete a esta gran familia, porque esto inicia hoy. Yo sé que no te vas a arrepentir, porque aquí nos vamos a divertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!